Ah, ah, hey, oh, 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 baby, baby, yeah Tú me oyes, ¿dónde estuviste toda, toda mi vida? Ah, ah, oh, oh, baby, yeah Tú me oyes, ah, 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 ah Y yo aún lo hago más Porque te adoro Y yo te adoro Baby Tú me oyes Si lloro es por ti Solo por ti El miedo En mí Se va contigo Me siento protegido Estoy armado Y ser siempre te amado Si me haces amarle Yo lo hago más Dices necesítame Y yo aún lo hago más Porque te adoro Yo te adoro Recostada junto a ti Quiero una eternidad Solos Tú y yo Estamos destinados Al matrimonio Dios lo sabía amor Fue tan sabio Cuando realmente Nos unió Si dices amarme Yo lo hago más Dices necesitarme Yo lo hago más Y yo lo hago más Porque te adoro Yo lo hago más Y yo lo hago más Dices necesítame Que yo aún lo hago más Porque te adoro Yo te adoro